de la ciudad de la ciudad de antes de entrar de lleno a la información, recordará usted que el día de ayer se anunció que lamentablemente perdió la vida el presidente municipal de Urique y el director de obras públicas, ambos fueron encontrados, lamentablemente, en un barranco. Bueno, el día de hoy ya el peritaje realizado por la Profiscalía General del Estado informa los resultados después de horas de trabajo para lograr el rescate de los cuerpos, el médico legista estableció las causas de su deceso, indica que tenían de 48 a 72 horas de haber fallecido, no presentan huellas de violencia por arma blanca o arma de fuego, las causas preliminares del accidente, según las periciales llevadas a cabo hasta el momento, señalan que se pudo tratar de una falla mecánica y exceso de velocidad, al conjugarse ambos elementos, esto propició que lamentablemente perdieran el control y cayeran a un barranco de más de 200 metros, algunos testigos de Urique señalaron que el vehículo presentaba fallas mecánicas, específicamente en el sistema de frenado, además de esto, el vehículo, pues, al ser conducido a exceso de velocidad, con estas funestas resultados, que al final terminaron con el deceso de Leobardo Díaz Estrada, de 51 años de edad, presidente municipal de Urique, y su acompañante, Rafael Ramírez Muñoz, director de obras públicas de ese mismo municipio. Descansen en paz estos dos funcionarios municipales que perdieron la vida el día de ayer. Oiga, y en otro orden de ideas, lamentablemente se ha empezado a generalizar la violencia contra los medios de comunicación de nueva cuenta en el norte del país. Directivos del periódico El Siglo de Torreón aseguraron que el día de hoy por la mañana fueron encontrados y liberados cinco trabajadores de esta empresa El Siglo de Torreón, quienes habían sido privados de la libertad la noche anterior, los empleados del periódico, dos redactores de El Siglo de Torreón online, y dos empleados de publicidad y un administrativo, fueron secuestrados por un comando de hombres armados en diversos puntos de Torreón. Alrededor de las tres de la mañana se informó que ya habían sido liberados estos compañeros. Y pues esta situación parece que se replica el día de hoy aquí algunos integrantes del Barzón, que por un lado quieren estas personas que les cubran la información que generan, y por otro lado se quejan de que los medios de comunicación los traen, dan mala nota, les dan, informan mal, pues a unos compañeros de los medios de comunicación el día de hoy específicamente aún no le fue obligado a borrar la información que tenía en su tarjeta, en su tarjeta de la cámara, ya que andaba tomando fotos en esa zona. Es muy importante que la autoridad proteja a los compañeros de los medios de comunicación y también los compañeros de los medios de comunicación, pues nosotros tenemos el poder en la mano, si no queremos que nos agredan, lo más lógico es que dejemos de cubrir a esta gente para que esta situación no se repita. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Buenas tardes caballero, bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráeme el lechón inmediatamente. Ver lo demás. Gracias, he comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. Este 14 de febrero con el Registro Civil El Casado Casa Tiene. En la ceremonia de matrimonios colectivos 2013. Lleva tus documentos a la oficialía del Registro Civil más cercana. Trámite gratuito. Tendrás una gran boda con premios, regalos y hasta un auto o una casa. Chihuahua vive en el registro de su gente. Lipe estatal, presidencia municipal y gobierno del Estado invitan. Amigo. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Caberas profesionales. Actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-800-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. Para fríos, los de Chihuahua. Por eso, además de abrigarte bien, abre dos ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No sature las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Siente el poder dorado y apóyalos en cada partido de esta temporada. Ven en familia este fin de semana al gimnasio Rodrigo M. Quevedo en punto de las 7 de la tarde. Y súmate a la porra dorada. Dorados de Chihuahua. Ahora sin límites. Sin fronteras. Estás listo. Presidencia Municipal. Sumar es hacer comunidad. Ya estamos de regreso y tenemos el enlace telefónico con nuestro amigo, el ingeniero Omar Payán Quinto, de Conagua, para platicar acerca de las condiciones meteorológicas para este fin de semana y la semana que viene. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted. A lo contrario, como siempre, es un gusto. ¿Qué condiciones nos esperan en este fin de semana? Bueno, comentarte de entrada que, pues bueno, ya durante el día de hoy tenemos lo que es el Frente Frío número 25. Este Frente Frío número 25 ingresó por lo que es la parte noreste del territorio estatal. Y precisamente por esto esperamos, pues, que en el transcurso de este día se registren vientos fuertes principalmente en los municipios fronterizos, desde lo que es el municipio de Juárez hasta lo que es el municipio de Ojinara principalmente. En toda esta franja es donde estaríamos esperando vientos fuertes. Y ya el día de mañana esperaríamos el arribo aquí al Estado, aunque ya el día de hoy está arribando a territorio nacional, el Frente Frío número 26. Mi motivo de esto es que tendremos vientos fuertes para la mayor parte de la entidad en el transcurso del día de mañana. Y esta condición, al menos aquí en la capital, estaríamos esperando que permanezca para lo que es el día domingo, vientos fuertes o vientos enrachados que nosotros le denominamos. Y esperamos también, pues bueno, un descenso en el valor de la temperatura, un descenso notable. Estamos esperando valores mínimos entre los 2 a 5 grados Celsius, entre lo que es el amanecer del día domingo y el amanecer del día lunes. Y para lo que es el día martes, estaríamos esperando valores que pudieran llegar incluso a los 0 grados o quizá ligeramente por debajo de los 0 grados Celsius. Y bueno, también estamos esperando la posibilidad de que se registre nevadas en el transcurso de la noche de hoy para el amanecer de mañana a lo que corresponde en los municipios de la región occidental, en lo que es el área de Temoza, Chismadera, municipio de Guerrero. Pudiéramos tener algunas nevadas y pudiéramos también algo de registro de agua-nieve. Esto es la tercera de mañana, el día del amanecer del lunes. En el transcurso de la mañana también estaríamos esperando presencia de agua-nieve o nieve para lo que es la región occidental. Y ya para lo que sería el día martes, es probable que pudiéramos tener presencia de nevadas para la parte norte del estado, presencia de nevadas también en la región occidental y algo de agua-nieve para lo que es la región noroccidental. Municipios como Casas Grandes, el municipio de Ascensión, de Janos. Y bueno, incluso esta región que colina con el estado de Sonora, pues habitualmente para mover un frente fiel por esta región y entiende significativamente la temperatura y que existen algunas especificaciones, pues se deben de tomar muchas precauciones en esta región por el paravimento del baladizo. Incluso, bueno, ya las autoridades en la materia se encargan de tomar las medidas correspondientes e incluso cerrar carreteras en aquella región. Entonces, este fin de semana, en la zona urbana de la capital del estado, será soleado y fresco? Esperamos esperarlo soleado a pie, soleado a parcialmente nublado. Incluso pudiéramos tener nublado de tipo medio en el transcurso del día. Y sí, muy importante mencionar lo que corresponde a vientos fuertes. De hecho, el día de mañana y todavía el día domingo estaremos esperando vientos fuertes aquí en la capital precisamente por este descenso considerable a la temperatura y bueno, emitir este aviso preventivo a la comunidad para que tomen las medidas de precaución correspondientes y bueno, si no tienen necesidad, pues mejor evitar circular por la calle. Muchas gracias por esta información y yo creo que la gente tendrá cuidado con estos vientos enrachados del fin de semana. Así es, Alberto. Como siempre, un gusto y estamos a la hora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya lo escuchó usted. Este sábado y domingo habrá fuertes rachas de viento en la capital del estado más grande de la República Mexicana y habrá que tener cuidado, aunque habrá sol y pues descenderán un poco las temperaturas. La próxima semana esta situación descenderán un poco más. Hoy le comentábamos el día de ayer que la presidenta municipal de Guerrero, nuestra amiga Agueda Torres, recibirá el Premio Nacional Tlatoani 2013 por ser una de las mejores presidentes municipales del país en reconocimiento a su labor al frente de la administración pública de este municipio de Guerrero. Agueda Torres recibirá la estatua y reconocimiento el primero de marzo en la Ciudad de México junto con otros compañeros homólogos, 70 presidentes municipales. De los 2,400 que existen en el país se le hizo esta selección. Ellos fueron los que quedaron. Quien entrega el premio es organizado por el Instituto Mexicano de Evaluación, el INDE, y el Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Pública y los métodos de evaluación son aportados por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Bueno, el presidente ejecutivo del Instituto Mexicano de Evaluación del INDE, el maestro Luis Antonio Hernández Rosales, explicó que la decisión se basa en las investigaciones de campo que se llevan a cabo en todos los municipios del país. Este es parte del audio de lo que dijera Luis Antonio Hernández Rosales. Bueno, la decisión se basa en la investigación de campo que se llevan en todos los municipios del país a través de cuatro herramientas de información, acciones o programas de gobierno que hayan tenido un mayor impacto social, independientemente del tipo u orden que sea, opiniones y expectativas acerca del trabajo del Edil en su municipio, monitoreo de lo que están publicando en los medios de comunicación digitales, electrónicos e impresos acerca de la labor realizada por la autoridad municipal y también la forma en que es publicado. Puede ser positivo, puede ser negativo, crítico o denuncia y la aplicación de una serie de sondeos de opinión para saber qué espera la gente del periodo en que aparece, en que le resta al alcalde y esta es la entrevista que se le hiciera a Luis Antonio Hernández Rosales, presidente ejecutivo del INDE. Te comento más, investigaciones que nosotros realizamos, son investigaciones de campo que realizamos a lo largo y ancho de la República Mexicana en todos los municipios y son tres, cuatro instrumentos, cuatro instrumentos de información los que consideramos en la generación de estas investigaciones de campo. Uno, nosotros investigamos cuáles son aquellas acciones o programas de gobierno que son instrumentadas por el presidente o presidenta municipal que hayan tenido un mejor impacto social, independientemente del tipo o del orden que sea. En segunda instancia, nosotros vamos y le preguntamos a los ciudadanos de cada municipio cuáles son las opiniones y las expectativas que tienen acerca del trabajo de su presidente o presidenta municipal. En tercer caso, nosotros hacemos un monitoreo amplio de lo que están cotidianamente publicando los diversos medios de comunicación digitales, electrónicos e impresos acerca del trabajo de la autoridad, del presidente municipal y también la forma en la que lo publican, es decir, si las publicaciones son en sentido positivo, negativo, crítica, denuncia, exhorto, etc. Y el cuarto elemento o instrumento de información que nosotros generamos en estas investigaciones de campo es la aplicación de una serie de sondeos de opinión pública que nos permite conocer qué es lo que estaría esperando en el periodo o en el espacio de tiempo que le falta para concluir su administración al alcalde en turno. Una vez que nosotros tenemos estos cuatro elementos, estos cuatro instrumentos de información, es cuando los sometemos a las primeras dos evaluaciones. Bueno, el presidente Luis Antonio Hernández, presidente ejecutivo del INDE, dice que se trata de revertir la opinión que la ciudadanía mexicana en general tiene de sus autoridades, que es una opinión negativa de corrupción, de tranza, de trampa, era lo que él detallaba. En otro orden de ideas, el día de ayer se llevó a cabo a las seis de la tarde en el Palacio de Gobierno, el cambio de estafeta del Consejo Directivo del Colegio Asociación de Abogadas Chihuahuenses Asociación Civil, en donde estuvo presente y con la representación del gobernador del Estado, la máster Liliana Álvarez Loya, secretaria de la Contraloría de Gobierno del Estado. La funcionaria estatal hizo un reconocimiento público del trabajo realizado en 2012 por el Consejo Directivo que encabezara la licenciada María Leticia Salinas Aguirre, ofreció el apoyo del gobierno del Estado y deseó éxito en su gestión para este año 2013, que hoy preside María del Carmen Quintana Moreno. Es un honor, dijo, asistir con la representación del gobernador del Estado en esta toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio Asociación de Abogadas Chihuahuenses, donde me permito externarles una calurosa felicitación en nombre del titular del Ejecutivo, destacando la importancia que tiene el gremio en el quehacer diario de la sociedad. En su mensaje de entrega de esta feta, la licenciada Salinas Aguirre destacó la participación desde el año 2011 con la Fiscalía General del Estado en el tema de la cultura de la legalidad, además de impulsar un programa piloto en la colonia Lealtad II, en donde se brindaron asesorías en el tema de violencia familiar y temas jurídicos para las familias. Oiga, el día de ayer, el día de ayer, este, se llevó a cabo por parte de las autoridades estatales y municipales un recorrido por las principales obras que se llevan a efecto en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua. Quizá la piedra angular de esta obra es, sin duda, el paso a desnivel sobre la avenida Independencia, que ahora es el paso a desnivel o el túnel más largo del estado de Chihuahua. Más de 600 metros de construcción se llevaron a cabo con cemento hidráulico y en esta ocasión se dio el banderazo de salida a una gran cantidad de unidades que a partir del día de ayer se pusieron en funcionamiento para poder llevar a cabo el servicio de limpia. Por cierto, en la zona centro me informaban que ha cambiado, ha cambiado los días de recolección de basura. Antes se llevaban a cabo los lunes, miércoles y viernes y ahora ya ha cambiado este tiempo de recolección de basura y se lleva a cabo en los días alternos, que sería martes, jueves y sábados, para que se entregaron volantes por parte de la autoridad municipal para que todo el mundo estuviera enterado de estos cambios en los cuales se llevan a cabo. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráedme el lechón inmediatamente. Tráedlo de más. Decías que comió como en casa. El Cortijo. La auténtica comida española en Chihuahua. Este 14 de febrero con el Registro Civil El Casado Casa Tiene. En la ceremonia de matrimonios colectivos 2013. Lleva tus documentos a la oficialía del Registro Civil más cercana. Trámite gratuito. Tendrás una gran boda con premios, regalos y hasta un auto o una casa. Chihuahua vive en el registro de su gente. Lipe Estatal, Presidencia Municipal y Gobierno del Estado invitan. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Caberas profesionales. Actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del Tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-80-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. Para fríos, los de Chihuahua. Por eso además de abrigarte bien, abre dos ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No sature las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Siente el poder dorado y apóyalos en cada partido de esta temporada. Ven en familia este fin de semana al gimnasio Rodrigo M. Quevedo en punto de las 7 de la tarde. Y súmate a la porra dorada. Dorados de Chihuahua. Ahora sin límites. Sin fronteras. Estás listo. Presidencia Municipal. Sumar es hacer comunidad. Hoy en Chihuahua el trabajo se nota. Y gracias a tu contribución, hoy la ciudad tiene un bello centro y un gran parque que nos vuelven a reunir. Grandes obras están por entregarse a la comunidad este 2013. Con tu pago puntual del predial, lo hacemos posible. Aprovecha en febrero 8% de descuento. Sumar es hacer comunidad. Presidencia Municipal. Para fríos, los de Chihuahua. Y ante las bajas temperaturas, protege tus tuberías. Primero cúbrelas con dos capas de papel periódico. Luego una capa de hula espuma. Y finalmente refuerza con cinta aislante o canela. Y así de sencillo, te evitarás problemas este invierno. Prevenir es vivir. Chihuahua vive cuidando el agua para su progreso. Gobierno del Estado. Bueno, y sin duda el tema que ha estado en boga. Hace rato le comentaba que algunos barzonistas habían agredido verbal y prácticamente físicamente a compañeros de los medios de comunicación el día de hoy por la mañana en la plaza. Bueno, el día de ayer el gobernador del Estado se reunió con estos manifestantes que son dos barzones. No es nada más un barzón, son dos barzones. Un barzón urbano y un barzón rural, por así decirlo. Y tienen una gran cantidad de líderes. Estuvieron en esta reunión en el Salón Sacramento, en estas mesas. Ahí estuvo Lucha Castro, Gabino. Estuvieron todos presentes para dialogar con la autoridad acerca, ahí estaba el secretario del ayuntamiento. Esto por motivo de los ambulantes. Estaba Alex LeBarón de Conagua, también con motivo de los pozos, del cierre de algunos pozos y la apertura de otros, por supuesto. Todos estuvieron ahí presentes para darle solución y diálogo a estas cuestiones que ellos traían y de las cuales vienen a protestar y que venían sobre la mesa. Estaba también el secretario general de gobierno, don Raimundo Romero Maldonado, y el cual estuvo encabezando esta reunión muy importante para la liberación. Ricardo Yañez, nuestro amigo del COESBI, estuvieron todos ahí. Por cierto, hoy en la mañana los saludé a mi amigo Ricardo Yañez, un saludo para él. Lo que yo pienso que es la parte medular de lo que dijera el gobernador del estado el día de ayer, prácticamente le dijo que no gobierna nada más para una parte de los chihuahuenses, sino para todos los chihuahuenses. Ya habló sobre el decoro que se debe de guardar al momento de manifestarse. Esto fue lo que dijo el gobernador del estado. Ese compromiso y que la posición del gobierno del estado ha sido siempre de respeto a las luchas, pero también con un llamado enérgico, abierto, a que mantengamos la cordura y el respeto también al derecho de terceros, al derecho de los demás. Yo creo que el derecho a manifestarse es válido, nosotros lo respetamos genuinamente, como lo consagra la Constitución, pero es muy importante que el decoro y la posición de unidad de los chihuahuenses prevalezca por encima de cualquier otra circunstancia. El gobierno del estado está abierto para construir acuerdos y soluciones, pero también somos responsables de mantener el orden y la tranquilidad de nuestra comunidad. Bueno, para los que estuvimos presentes ahí entendimos que esta cuestión de los manifestantes, siempre que se manifiesten de manera pacífica, ordenada y dentro de los parámetros que marca la ley, porque lo dijo muy claro el gobernador del estado, cuando no se afecte a terceros será una manifestación válida y hacía el hincapié en que en otras circunstancias, yo creo que me imagino que cuando estuvo al frente de la CNC o en otras condiciones, también ejercieron ellos su derecho a manifestarse, pero siempre dentro del marco de la legalidad y sin afectar a terceros. Por eso le pusimos esta parte, porque es muy importante la opinión del gobernador. Creo que también es una llamada de atención para todos aquellos que quieren manifestarse de manera violenta, que quieren hacerlo afectando el derecho de terceros y para que no lo hagan. Yo que ellos lo tomaría las palabras del gobernador del estado muy en serio. Bueno, en esta intervención le vamos a poner parte de lo que se comentó en esta reunión, en el Salón Sacramento con los barzonistas. Esto fue lo que se dijo. Con la presencia de todos y cada uno de ustedes, de los productores, de funcionarios del gobierno de la República, del gobierno federal, del gobierno del estado, y que juntos podamos atender mediante un mecanismo organizado la distinta problemática que se ha planteado el día de hoy. En los acuerdos previos a este evento, habíamos establecido el establecimiento de cinco mesas, las cuales, por parte del gobierno del estado, estarán encabezándolas. La mesa de acceso a la justicia, el fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas. La mesa de derecho al trabajo y los vendedores ambulantes, corresponde al secretario del ayuntamiento de Chihuahua. Bueno, se estableció el diálogo de esta manera entre la autoridad y aquellos manifestantes. El día de hoy, pues aún, yo he visto que algunos manifestantes se van, pero no se van como llegaron, llegaron en bola y se están yendo prácticamente de uno en uno. Y los equinos siguen ahí sufriendo las inclemencias del sol y del tiempo. Y este próximo fin de semana habrá fuertes rachas de viento, así es de que si usted anda por el centro, lo más probable es que quede lleno de pastura, porque se va a empezar a volar. Bueno, y el presidente municipal de Chihuahua, el día de ayer, que platicamos con él al término de la sesión de Cabildo, que atendió a los compañeros de los medios de comunicación, nos hablaba también acerca del barzón y las condiciones de las protestas dentro de la ciudad de Chihuahua, comentaba lo siguiente. El grupo en cuestión es buscar la respuesta de la autoridad, buscar la agresión, buscar la confrontación. Para que exista conflicto se necesitan dos partes. Nosotros no formamos parte del conflicto. Nosotros no estamos buscando enfrentarlos a ellos. Lo que nosotros estamos buscando es recuperar el orden, la legalidad y el espacio público. Nuestra visión es diferente. La visión de ellos es de generar conflicto. ¿Qué les puedo decir? Que para que haya conflicto se requieren dos partes si nosotros no estamos dispuestos a hacer una parte. De tal suerte que la policía, los funcionarios serán tolerantes, pero tampoco permitiremos que se dañe bien público los edificios que son de todos nosotros. Y en su momento actuaremos en consecuencia. Bueno, y comentaba también el presidente municipal de Chihuahua que se recurrirá sobre todo al diálogo para poder arreglar la situación, me imagino que con los vendedores ambulantes del Barzón. Este es el tema que se toca. Recordará usted que el día de ayer y antier ingresaron montados en equinos, en caballos, a ambos edificios públicos, tanto al Palacio de Gobierno como a la Presidencia Municipal de Chihuahua, afectando el derecho de terceros y por supuesto también afectando a la gente que de alguna manera iba a arreglar algún trámite dentro del gobierno del Estado. Sobre este punto nos comentó lo siguiente. Me refiero a que para que haya conflicto se requieren dos partes que nosotros no seremos parte de un conflicto. No nos interesa chocar con ellos. No es nuestra estrategia, nuestro fin es recuperar el espacio público. Ese es nuestro propósito. Bueno, tanto el gobernador del Estado como el presidente municipal han tratado de agotar por todos los medios el diálogo con aquellas personas inconformes en algunas cuestiones, ver la manera de que se solucione. Recordará usted que el presidente municipal de Chihuahua decía el día de ayer que aquellas personas que son invidentes o mujeres cabezas de familia se les había ofrecido un espacio dentro de la administración municipal y que hasta el momento no se había acercado una sola persona y sobre este tema comentaba lo siguiente. Los medios pueden dar constancia de varias reuniones que hemos tenido y precisamente una de ellas en la pasada sesión de Cabildo. Al término de la sesión de Cabildo tuvimos un diálogo en donde les hicimos algunos ofrecimientos y fue testigo de ese diálogo la prensa. Puede haber muchos argumentos pero al final de cuentas creo que la prensa puede tener la verdad de los hechos. Bueno, es que siempre se hacen las cosas de manera transparente y abiertas a la opinión pública siempre que hay una mesa de... Recuerde usted que el año pasado cuando el secretario del ayuntamiento Eloy García Tarín les anunció a los ambulantes que serían retirados del primer cuadro de la ciudad de Chihuahua se firmó ahí en la sala de Cabildo o en la sala de consejo de la Secretaría del Ayuntamiento un acuerdo por parte de la autoridad y los vendedores ambulantes. Todos estuvimos ahí presentes para ser testigos de esto y el presidente municipal de Chihuahua dice que no va a permitir estas acciones ni la reinstalación de los vendedores ambulantes en aquellos sitios de los cuales ya fueron desalojados. Lo que están buscando es la reacción de la autoridad para poder chocar para generar un pleito y un conflicto. No lo permitiremos pero hablaremos con inteligencia y en su tiempo y en su momento. Estaremos evitando que se instalen más vendedores ambulantes. Hoy comentaba aquí en el estudio del presidente municipal de Chihuahua en días pasados que si le hiciera caso a la petición entre todas las organizaciones piden 600 espacios dentro del primer cuadro de las áreas peatonales del municipio de Chihuahua y que quedarían prácticamente a un metro de distancia uno de otro. ¿Se imagina esta situación? Sobre estos puntos comentaba lo siguiente. He dicho en otras ocasiones los vendedores ambulantes discapacitados y también le hemos hecho ofrecimiento a aquellas mujeres solas que en este momento no tengan trabajo ofrecerles una alternativa para que puedan cuidar los parques de la ciudad e incorporarlas al municipio. Esa propuesta está abierta. Sin embargo, desde hace más de 15 días o hace 15 días que planteamos esa alternativa no se ha presentado ninguna persona a solicitar esta incorporación. Este caso del señor le ofrezco yo revisarlo personalmente. No tengo elementos. Le voy a pedir a gobernación que me dé un informe y con base en ese informe poder actuar y obrar siempre con justicia. Bueno, y ayer también en la sesión de Cabildo se platicaba que el único problema que tiene la ciudad de Chihuahua es la falta de alumbrado público. Por cierto, que yo lo platicaba aquí con el coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional que Chihuahua era un municipio de vanguardia. Tiene un solo problema mientras que ciudades como Acapulco tienen... El principal problema de Acapulco está quebrado y el segundo problema es que es la segunda ciudad más violenta del mundo. Esos sí son problemas. Y aquí en Chihuahua resulta que todo el problema que tenemos es falta de focos. En ese caso y el alumbrado público todos sabemos que tiene bastante... Es bastante vetusto el alumbrado público de la ciudad de Chihuahua. Pero la inversión para cambiarlo siempre ha sido algo que... Pues le han sacado la vuelta a los ediles porque siempre eso de poner alumbrado público de primer nivel que no gaste corriente todo es diferente. 15 mil luminarias son las que se van a poner en este año y sobre este tema comentaba el licenciado Marco Adán que estaba Martínez lo siguiente. ¿Qué hayamos adquirido? En una primera etapa se pretenden adquirir 15 mil luminarias que serán destinadas a vialidades principales de la ciudad. Eso es lo que nuestra administración puede hacer. Y creo que eso le va a servir de base para que futuras administraciones puedan ir renovando gradualmente o totalmente si así lo consideran el alumbrado público de la ciudad. Pero el paso que nosotros podemos dar factible, real, posible está en cambiar 15 mil luminarias que ahorren energía y ese ahorro lo destinemos al pago de las luminarias. Bueno, esto fue lo que pudimos platicar el día de ayer con el presidente municipal de Chihuahua. Ya veo que el día de hoy se llevó a cabo este recorrido por las principales obras en el centro histórico acompañado por el Ejecutivo del Estado. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Buenas tardes caballero, bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráeme el lechón inmediatamente. Tráeme lo demás. Gracias, he comido como en casa. El Cortijo, la auténtica comida española en Chihuahua. Este 14 de febrero con el registro civil El Casado Casa Tiene. En la ceremonia de matrimonios colectivos 2013. Lleva tus documentos a la oficialía del registro civil más cercana. Trámite gratuito. Tendrás una gran boda con premios, regalos, y hasta un auto o una casa. Chihuahua vive en el registro de su gente. Lipe estatal, presidencia municipal y gobierno del estado invitan. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tech Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Caberes profesionales, actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-80-0-5-0-3. Universidad Tech Milenio. Profesionales de alto desempeño. Para fríos, los de Chihuahua. Por eso además de abrigarte bien, abre dos ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No sature las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Siente el poder dorado y apóyalos en cada partido de esta temporada. Ven en familia este fin de semana al gimnasio Rodrigo M. Quevedo en punto de las 7 de la tarde. Y súmate a la porra dorada. Dorados de Chihuahua. Ahora sin límites. Sin fronteras. ¿Estás listo? Presidencia municipal. Sumar es hacer comunidad. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso. Oiga, el día de ayer hemos estado en contacto directo con las señoras de las organizaciones que van a llevar a cabo un foro, un foro de empoderamiento de la mujer en el Estado. Habían planeado seis sedes y al final de cuentas lo elevaron a ocho. El día de ayer en la sala de consejo del Instituto Federal Electoral aquí en la delegación Chihuahua pudieron presentarse estas señoras acerca... Cada una representa a una organización. Estuvimos ahí presentes los medios de comunicación para enterarnos de qué es lo que llevan a cabo. Nuestra amiga Blanca Gámez estaba presente, estuvieron presentes, algunas de ellas ya han estado aquí en nuestro estudio platicándonos acerca de estos cursos de capacitación para que la mujer pueda solicitar sus derechos y pueda también llegar al empoderamiento dentro de este... de la administración del Estado de Chihuahua. Sobre este foro y sobre cuándo se va a llevar a cabo y cómo se va a llevar a cabo porque algunas de las mujeres que presentaron ponencias no se rechazó ninguna ponencia, algunas de las mujeres que van a presentar ponencias están fuera, fuera de estos... de estos lugares. Por ejemplo, en Chihuahua no abarca nada más Chihuahua, abarca Aldama, aquí el Cerdán y la zona conurbada, o sea, son varios municipios en la zona de Delicias, puede ser Rosales, Saucillo, Mioqui, Camargo, todo eso se verá en el foro realizado en Ciudad Delicias y aquellos que queden muy lejos lo harán a través... Ellas nos comentaban que vía satélite. Esto fue lo que dijeron el día de ayer. Bueno, en otro orden de ideas, si usted se ha dado cuenta, en la organización política Morena ha estado recabando firmas, ha estado en las principales plazas de todas las ciudades del Estado y aquí nos asombró que dicen que han tenido una excelente respuesta, a pesar de que tienen un módulo muy pequeño, ahí en la Plaza de la Revolución, en donde ellas estuvieron, ellos están, perdón, y tienen un megáfono, una lona, y están invitando a la gente simpatizante de Morena a que se registre y de esta manera se le pueda dar para el 2014 ya su estatus de partido político y no de organización. Esto fue lo que se trató con esta gente de Morena. Estamos afiliando al movimiento de la regeneración nacional de Morena con el objetivo de convertirnos en partido político, partido político nacional. Tenemos una asamblea próximamente el 6 de abril, sábado 6 de abril, la asamblea municipal para nombrar el comité municipal de Chihuahua, del municipio, el 26 de octubre, sábado 26 de octubre, tenemos un evento público supervisado por el IFE, auditado por el IFE, ya con miras a que nos den el registro como partido político. Esperemos que en los primeros meses del 2014 sea otorgado. Creemos que los requisitos que el IFE pide los vamos a cumplir con creces. ¿Y ahorita cómo va la afiliación? A nivel local o a nivel nacional. ¿A nivel local? A nivel local andamos en alrededor de un poquito más de 900 personas se han afiliado. Tenemos todavía no el mes. Empezamos en el 8 de enero. Un día lluvioso y seminevado que estuvo aquí en Chihuahua. Ese día afiliamos 60 y tantas personas. Yo creo que vamos bien. A nivel nacional se habla de más de 80 mil al cerrar enero. Bueno, ya lo escuchó usted. Este es Morena, la agrupación política que desea, aspira a ser registrada como partido y es la razón por la cual llevan a cabo este levantamiento de firmas. Todo aquel que desee registrarse, pues ahí está en las plazas públicas los pequeños módulos de Morena donde toda la mañana están levantando firmas de aquellos que desean participar. Yo me despido. Le deseo que tenga usted un excelente fin de semana y lo dejo con las 5 de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua llevó a cabo la entrega de cartas de pasante a 135 graduandos de los diferentes programas de licenciatura, nivelatorios y de maestría teniendo como lugar las instalaciones de los salones de seminarios del Campus Nuevo. En el marco de una emotiva ceremonia de graduación, los jóvenes disfrutaron de la compañía de amigos y familiares quienes juntos celebraron la consecución de un importante logro en su carrera profesional. Más de 30.000 estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua regresaron a sus clases tras el periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo. Con buen ánimo y deseos de estudiar, miles de estudiantes de nuevo ingreso y de reingreso de licenciatura y posgrado acudieron a las aulas de todo el estado. Asimismo, se inició también el proceso para los estudiantes del sistema virtual. El inicio de clases se verificó regularmente en cada una de las 15 diferentes facultades y extensiones de la universidad así como los centros regionales y los centros universitarios de aprendizaje en sus modalidades presencial y virtual con el objetivo de iniciar de manera exitosa el semestre enero-junio 2013. El maestro en ciencias Jesús Enrique C. Añez Sáenz, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua recibió la visita de cortesía de 12 universitarios integrantes de los equipos varonil mayor y femenil de hockey en línea quienes representarán a nuestro estado en el Campeonato Nacional de dicha disciplina a realizarse en Morelia, Michoacán. En esta ocasión el estado de Chihuahua participará con cinco equipos en las categorías infantil mayor mixto, juvenil mayor mixto, femenil único y mayor varonil. Estas dos últimas con la participación de tres mujeres, siete jóvenes, dos catedráticos de las facultades de Ingeniería, Derecho, Educación Física, Medicina, Química, Zotécnia y Ecología. El rector universitario felicitó a los deportistas por su esfuerzo personal y por haber sido seleccionados como parte de la comitiva representativa. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua ofreció el concierto de gala Tchaikovsky con la participación de la solista polaca Erika Dobosiewicz como invitada de honor. Teniendo como escenario el paradigma cultural universitario Laosuach estuvo bajo la dirección del maestro Raúl García Velázquez. La Universidad Autónoma de Chihuahua se cubrió de oro, plata y bronce en la edición número 26 del premio Teporaca que organiza la Asociación de Cronistas Deportivos Pancho Cano al obtener Ivette Alejandra García Morales el Teporaca de oro, Carlos Ruani Alemán Hernández el Teporaca de plata y otros 12 universitarios el Teporaca de bronce. El maestro en ciencias Jesús Enrique Ciañez Ains rector de la UACH felicitó a todos los ganadores a quienes reconoció su empeño dedicación y disciplina El evento de entrega de los premios tuvo lugar durante sesión solemne del Cabildo presidida por el licenciado Marco Adán Quesada Martínez alcalde de Chihuahua el licenciado Eloy García Tarín secretario del ayuntamiento los regidores y el síndico municipal licenciado Enrique Carlos Valle Zabal encabezada por el periodista Alejandro Aguirre Terrazas así como diversas autoridades civiles y militares Estas fueron las 5 de la semana de la Universidad Autónoma de Chihuahua ¡Suscríbete al canal!